Ignacio Alfredo Pardo Argerich fue encontrado culpable de liderar una banda delictiva que un año y medio atrás le robó más de 80.000 pesos a la contadora de un restaurante ubicado en el Bajo de San Isidro. Así lo dictaminó el Tribunal Oral en lo criminal número 6 de San Isidro, que sentenció a Pardo, conocido en el mundo del rock como Naco Goldfinger, a 8 años de cárcel. Pardo, de 52 años, coordinó el operativo que en la noche del lunes 24 de agosto de 2015 perpetró el violento asalto a Elisenda Judit Espínola, contadora de la cadena de parrillas La Dorita. Cerca de las 22, Espínola pidió un remis, llevando consigo la recaudación de varios días del local, ubicado en Tiscornia 1040. Pero quien pasó a buscarla en un Ford Focus era un cómplice del saxofonista, metros después de abordar el auto, otro vehículo interceptó su paso y la mujer fue golpeada y amenazada con una picana eléctrica. Los delincuentes se apoderaron del dinero y, de acuerdo a la investigación judicial, fue Naco Goldfinger quien ideó esa maniobra. Pardo ingresó a los fabulosos Cadillacs, el grupo de Vicentico, una semana después del primer show oficial. Participó de los primeros cinco discos, tocando el saxo tenor en temas emblemáticos, como Mi novia se cayó en un pozo ciego, Demasiada presión y Matador, entre otros. Alejado ahora de la música, deberá cumplir la condena que ese tribunal le impuso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!